¡Qué bueno saludarte desde el Santuario de Nuestra Señora de la Merced! Para invitarte a participar del cuarto día de la novena, celebrar el caminar juntos en fraternidad. ¡Qué bueno que celebremos este acontecimiento salvador y redentor de la venida del Hijo de Dios! ¡Pero qué bueno también que celebremos que juntos caminamos como hermanos, que celebremos que caminamos como familia, que celebremos que caminamos como hombres y mujeres de una misma fe! ¡Qué bueno que caminemos juntos y vivamos los misterios de nuestra fe, escuchando la palabra del Señor, pero sobre todo celebrando los misterios de Dios! ¡Qué bueno que celebremos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.